Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, lo saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar hablando de stand-up, pero no es como así en inglés que uno dice stand-up y alguien se para, sino que vamos a hablar de stand-up comedy, y para eso está con nosotros Leonel Cabaneiro, de verdad, lo siguiente que voy a decir no es insulto, ese es su nombre de cuando él está en escenario, está con nosotros el bastardo, comediante stand-up. Leonel, que lindo y que honor tenerte acá conversando justamente sobre stand-up. Yo pensaba que iba a decir que lindo y que honor llamarte bastardo. Casi, casi, casi que se me sale, pero esa es otra historia, pero en todo caso, cuéntanos primero, ¿qué es el stand-up comedy, la comedia stand-up? El stand-up es una forma de hacer comedia, porque si nos referimos a la comedia como tal, la comedia es muy amplia, porque están desde los payasos hasta las personas que hacen comedia en la calle, el stand-up es un formato estándar de hacer comedia de pie y es sumamente simplificado, con un micrófono o sin micrófono ante un público en vivo. Cuando decimos stand-up comedy nos referimos a hacer comedia ante público en vivo y eso es el valor del stand-up. Ahora, cuando estamos hablando de comedia ante público en vivo, primero que tienes que tener un cerebro así de acordarte de mucho, otro que tener una chispa interesante y otro poder cambiar, porque supongo que si ese público te va a ver varias veces, pues obviamente no puedes tener la misma rutina siempre. Claro, el material, nosotros los comediantes tenemos el hecho de estar escribiendo material constantemente y de hecho aquí están las herramientas de trabajo de un comediante. A ver, deja ver, o sea, una hoja en blanco. Una hoja en blanco y un lápiz, básicamente, una libreta y un lápiz y de ahí, de las observaciones diarias, del día a día, de las cosas que a uno le ocurren, si son malas mejor, porque de las cosas malas, de la tragedia, deriva la mejor comedia, uno escribe eso y va creando material. Ese material, que puede ser crudo en primera instancia, de repente no puede tener gracia, inclusive puede ser algo bastante fofo, eso se va puliendo y se le va dando el giro cómico, que es el que se presenta al público y uno básicamente lo que le presenta al público es una vivencia propia, que es el valor del stand-up, mi vivencia propia, desde un punto de vista particular. Y un punto de vista que a la final es el público, o tal vez lo ha vivido y se siente identificado, o no lo ha vivido y comienza a parecerle chistoso esto que tú vives y que para nosotros es el día a día. Leonel, yo conozco a tu mamá, o sea que yo puedo decir que el bastardo no es bastardo, pero sin embargo es de gritar de la risa a ver cómo de repente cualquier cosa la puedes convertir en comedia. Sí, básicamente todo. De hecho, como te comentaba anteriormente, mientras lo que te sucedió es terrible, terriblemente malo para un comediante, para una persona normal es malo, para un comediante es algo muy bueno. Te quedas accidentado en la calle, no sé, pasas un día completo sin comer, te pasa algo extraordinario de esa forma, nosotros comediantes lo absorbemos y transformamos esa realidad que puede ser negativa en algo extremadamente risible. Lo llamamos al absurdo, al ridículo, siempre poniendo en primera persona el hecho. Nosotros transmitimos o decimos cosas que la gente por lo general no está dispuesta a decir comúnmente, y ese es el valor del comediante. O sea que el comediante puede en cierta manera tener un giro político si quisiera, aunque esa no es la idea, pero el punto es que por comedia comienzas a sacar a la luz cualquier cosa que esté pasando en esa ciudad, en ese país, en ese entorno. Sí, estaba leyendo un poco, hace poco un comediante que decía, una de sus primeras afirmaciones es que los comediantes somos tomados muy poco en serio, pese a que decimos las realidades de la sociedad. Y es como una antología ahí, es como que va en contra. Un antagonismo. Un antagonismo. Un algo. Claro, porque no nos toman en serio, porque esa gente lo que hace es reírse, se anda riendo de todo, pero las cosas que hablamos son totalmente ciertas. Claro. Ahora, tú eres de Venezuela, y llegar de Venezuela a Ecuador supongo que tiene que haber sido una experiencia, pero nueva, y desde el punto de vista del comediante comienzas a captar cosas, hay algo que quisiera yo, por favor, que compartas con Ecuador, porque lo he escuchado cien veces y cien veces me ahogo de la risa. Claro. Cuéntanos un poquito de este, venir acá. No, lógicamente, hay mucha gente que dice que la comedia es local, que la comedia siempre es local, porque cuando desplazamos en el mapa, nos vamos de un país a otro, una ciudad a otra, incluso acá sucede mucho entre la sierra y la costa, hay palabras que no son iguales, hay tradiciones, inclusive diferentes, y dice que la comedia no puede ser generalizada porque hay mucha dificultad en comunicación, pero el trabajo de uno como comediante justamente es, transpolar esa diferencia, esas palabras, y llevarlas a algo. No sé si quieres el cuento de... Por favor, es que yo tengo que contarles, porque como estuve viviendo en Estados Unidos, regreso a Ecuador y hay un poco de palabras que es nueva, entre esas, justamente una que tú has incluido en uno de tus comedias, y justamente la palabra chongo. ¿Qué es chongo? Yo no tenía ni idea, y para ti como venezolano, ¿qué era chongo? Sí, es una palabra muy popular acá, a mí me afectó muchísimo saber la palabra, porque cuando me explican que es un chongo, yo caigo en cuenta, digo, bueno, Venezuela no es que no exista, en Venezuela existen, pero tienen otros nombres. Se puede decir la casa de las chicas malas, las casas de las chicas que todo el mundo quiere buscar, pero que es una cuestión ahí culturalmente como siempre como escondida, tranquila. Está piñado que dice aquí, que es otra palabra. Entonces cuando me dicen la palabra chongo, yo digo, wow, qué interesantes los chongos, debe ser un bonito lugar de ambiente familiar para ir a visitar un fin de semana, normal. Y tengo esa información, pero no, no voy, porque incluso un amigo, sabiendo que yo venía de Venezuela, me dice que vamos a visitar un chongo para yo hacer turismo. Yo no acepté porque no era el momento, ¿no? Un tiempo después, yo estaba en la calle y me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, ver un autobús blanco con rojo que decía chongón. Yo digo, wow, de verdad, esta gente se toma la prostitución en serio, porque si tienen buses para transportar las tragadoras sexuales y a los clientes, es decir, tú es una sociedad avanzada. Entonces yo me sentí en Holanda, te lo juro. Claro, después me enteré que chongón es otra cosa. Para los que no conocen la geografía de Guayaquil, aquí en Ecuador, en la costa, es un pueblo, y entonces yo pensaba que ese pueblo era el molde de los chongos, para mí eso resultaba ser eso. Creo que vamos a tener que hacer un corte, porque para varios me están saliendo las lágrimas de la risa. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos conversando sobre el stand-up comedy. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura, conversando sobre el stand-up comedy con el bastardo Leonel Cabaneiro. Acá tenemos su currículum. Dice, género, comediante, stand-up, presentador, animador. Millennial de nacimiento en los años 80, hasta el momento hombre de 35 años. Y es que en realidad el stand-up es burlarse de todo. Claro, de uno mismo, de su esencia. Una de las cosas fundamentales para buscar material es hacer estudios de la vivencia de uno, desde niño hasta el momento. Todo lo que te haya pasado en la vida sirve para hacer stand-up. Algo que me pareció chistoso también, en alguna entrevista que te hice en radio, dijiste que en realidad el estar parado haciendo comedia para ti era ayudar a dos niños pobres. Sí, claro. Porque mucha gente me conoce, yo soy ingeniero y aparte de eso soy administrador. Y la gente dice, bueno, tú estudiaste dos carreras y ahora te lanzas a la comedia, así de lanzarse al vacío. Mucha gente podría decir eso. Yo digo, mira, mi principal motivación de la comedia es para ayudar a los niños pobres. Y los niños pobres, claro, y en mi casa tengo dos. Ya por lo menos con ellos empiezo. Ya, después si puedo ayudar más, voy. Tus dos hijitos pobres que están ahí en tu casa. Por lo menos. Oye, hablando de hijitos y esto del bastardo, ¿cómo sale el nombre del bastardo? El bastardo surge por el hecho de que el bastardo siempre está identificado con cosas malas. En las películas, un insulto tradicional en las películas, ay, va a ese maldito bastardo. Si alguien quiere desprestigiar a alguien, es un bastardo. Entonces, como tiene tanto poder sobre la gente, cuando yo me presento a Lionel, normal, acá van a ir, de repente no he escuchado el apellido, pero che, pero cuando digo, soy el bastardo, la gente, wow. Es el bastardo que le pasó. El bastardo, dice. Y si es capaz de él decirse bastardo, puede ser que diga algo más interesante adelante, ¿no? Entonces, tiene un poder de atracción importante sobre el show. Interesantísimo. Ahora, en Ecuador has estado en varias partes de Ecuador y eso te ha dado chance de conocer a grupos bastante interesantes de stand-up, comedy en Ecuador. Si tuviéramos que nombrar algunos de stand-up en Ecuador, ¿quiénes no más pudieras nombrar? Mira, hay un trabajo importante que se está haciendo en Ecuador en relación a la movida del stand-up, hacer el circuito de stand-up. En Cuenca están los chicos de Comedy Cui, que anteriormente eran Comedy Chicken, ahora son Comedy Cui. A ver, a ver, a ver, o sea, eran Comedy Chicken, pero como la comedia tiene que ser local, lo cambiaron a Comedy Cui. Cui, claro. Tienen una mascota de Cui, pero no se la coman. Pues como son cuencanos, los cuencanos comen Cui. Bueno, esas cosas. En Quito está estando Quito, que es una gente que está estando toda la semana constantemente, tiene un buen grupo. Ahí está una chica que se llama Belén Viteri, que es muy buena. De hecho, le abrió hace poco un show en enero del 2020, le abrió un show a Alexis de Anda, que es una comediante mexicana que visitó Ecuador por primera vez y fue sensacional el show. Y por lo general están viniendo a Ecuador bastante estando peros internacionales de peso y eso se está viendo gracias al movimiento interno que hay de grupos, de colectivos estando haciendo, estando en diferentes locales, en diferentes bares de las diferentes ciudades. En Quito, en Cuenca, en Guayaquil principalmente. Y esto ha generado que la gente consuma el formato del stand-up. Dijiste estando peros. Estando peros. O sea, ¿soy un comediante estando peros o simplemente un estando peros? Soy un estando peros. Sabes que justamente estamos enfocando en cámaras a mi querido amigo Rick Isquieta, que es un comediante de raíces ecuatorianas, sus padres ecuatorianos. Él nace en California y ha estado en todos los circuitos de Las Vegas, en Improv, y ojalá que en algún momento Rick nos pueda visitar acá en Ecuador. Sería muy, muy, muy interesante. Inclusive hacer el contacto para ver si más que él venga nosotros escapamos por ahí. Escapar. Hay que escapar de alguna manera. Claro, lo que pasa es que recuerda que yo soy un migrante, yo ando en un escape constante. Así como escapé, eso era la delincuencia y del hambre, bueno, aquí ando escapando de todas las situaciones. Claro, aparte de tres denuncias sobre niños, ¿cómo se dice? Ustedes le llaman acá manutención. Manutención de los niños. Sí, por eso no vamos a hablar de eso. O sea, de los bastarditos. Sí, sí. No, yo digo eso y la gente cree que es verdad. Dicen, ¿en serio? ¿Cuatro? Yo digo, no, no son cuatro, son seis, pero yo me voy a decir las cosas humildemente. Qué lindo. Bueno, aparte de Cui Comedy, creo que se llama, también creo que hay un grupo muy interesante que es el Comedy Crush. Ahora, ¿qué tema con el stand-up? Ese es el nombre de algo que van a estar haciendo. Sí, en el 2019 presentamos una temporada de stand-up en la sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar. Con la gente de Lapsus Comedy. Es un trabajo que se hizo en conjunto con Lapsus Comedy, una producción de Geoffrey Pee, que es la señora Geoffrey Campi, que es mi madre. Y no porque sea mi madre quiere decir que sea buena productora, pero sí lo es. Se hizo un trabajo con Lapsus Comedy en esa temporada, fueron cuatro meses. Para este 2020, en el 2020 ya tenemos fijado una temporada de ocho meses con el teatro. Interesante. Claro, se duplicó la cantidad de funciones. Vamos a estar un martes de cada mesa, desde mayo hasta diciembre, casi todo el año, cumpliendo el circuito o la temporada teatral, ¿ok? Con el teatro. Aparte de eso, todo el 2020 también tenemos funciones los jueves en el Hotel Castel. En Guayaquil. En Guayaquil, exactamente. Eso es exactamente, lo que no conocen la ciudad de Guayaquil, está en la Quedenia del Norte y está un parque, el parque japonés, y frente al parque japonés está el Hotel Castel. Entonces, estamos los jueves ahí, los martes en el teatro y básicamente podemos estar los miércoles y los sábados donde nos inviten también, ¿no? Ahora, dijiste la otra vez, mejor dicho, en el primer break, que en realidad uno puede burlarse de lo que sea con la comedia. ¿Sabes qué me pareció algo bastante interesante desde el punto de vista de ayuda psicológica? Porque estuve pasando por una etapa, pero de esas así, terribles, terribles y espantosas, pero justamente mi queridísimo amigo Ricky Quieta me llevó a diferentes grupos de stand-up en Los Ángeles y en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Entonces, te das cuenta que no tienes tiempo de llorar y no tienes tiempo de enervarte, ¿no? Y por otro lado, al ser mi amiga de todos estos comediantes en California, cuando ellos estaban de break entre show y show, salíamos un ratito a conversar y esta gente que estaba matándose la risa en escenario o haciendo al público matarse la risa, resulta que en el break te cuentan que se le murió el perro, que se divorció, y es lo interesante del stand-up, cómo te puede sacar de la realidad. De la realidad, claro. Pero nos están sacando de la realidad en este momento porque es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Articultura. Ya regresamos, estamos conversando sobre stand-up. Usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Ya volvemos con Leonel, el bastardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Articultura, conversando con Lea Leonel, que tiene otra historia porque es Leonel. Lea Leonel Cabanero, el bastardo, el excomediante de stand-up, hablando justamente del stand-up en Ecuador. Lea Leonel, este año 2020, básicamente Guayaquil y otras partes también, pero Guayaquil va a tener una agenda bastante agitada en cuanto a stand-up. Bueno, mencionaste que en el Hotel Castel van a estar los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves. A partir de las 20 horas. Ajá. Estamos ahí. Y eso es desde febrero 2020. Y desde mayo 2020, los primeros martes, me parece que es, en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. En la Sala Saruma. Dime una cosita, más o menos cuánto cuestan las entradas. Mira, para la gente que vaya al hotel, la entrada es totalmente gratis. Lo vamos a hacer en el restaurante del hotel. Tenemos un convenio en el hotel, que nos está siendo fabulosa la temporada allí. Y en el Teatro Sánchez Aguilar, en la Sala Saruma, es una coproducción con el teatro. Y el costo de la entrada son solamente 15 dólares para ver tres comediantes. O sea que básicamente estás pagando 5 dólares por cada comediante. Aparte de pasarla muy lindo. Exactamente. Interesante. Entonces, ustedes armaron un grupo para esto del Sánchez Aguilar, que si mal no recuerdo se llama algo así como Cero Chiste 100% Stand-Up. Ese es el nombre, ¿qué? ¿Del grupo? Ese es el grupo. Ese es el grupo. Somos Cero Chiste, porque tú ves, yo soy una persona extremadamente seria. Y me gusta siempre expresar así. La gente se ríe en los shows. Dice, ¿cómo eres capaz tú de hacer reír a la gente mientras tú estás totalmente serio? Bueno, esa es una forma de humor. Es mi estilo, ¿no? Entonces, Cero Chiste 100% Stand-Up es la marca. Y el espectáculo que vamos a llevar al Teatro Sánchez Aguilar se llama ¿Qué Tema con el Stand-Up? ¿Qué Tema con el Stand-Up? ¿Qué Tema con el Stand-Up? En el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, los primeros martes de 2020, desde el mayo hasta que se nos acaba. Entonces, ahí estás tú, o sea, Leonel Cabaneiro. ¿El Beato de Novoi? El Beato de Novoi, así es. ¿Quiénes más están en este grupo? Está Laeli Muñoz de Cuenca, está Juanjo Bermejo, está Andrés Jordán, que es un chico que lo rescatamos por allá, por el Guasmo, en la zona del puerto, por ahí. Él andaba delinquiendo por ahí y lo rescatamos a la comedia. Está Marle Velasco y Belén Montero. Y creo que por ahí está Miguel Racini, está prevenido al bate, lo decimos nosotros en términos de béisbol, está ahí pendiente, pero forma parte del equipo también. En diciembre de 2019 se presentaron ahí los tres, ¿qué eran los tres? Los tres Reyes Vagos. Los tres Reyes Vagos, pero eso fue solamente por diciembre. Claro, y a raíz de esa actividad que se hizo en diciembre, la última función de esa temporada, se partió con esta nueva temporada, ¿con qué tema con el Stand-Up? Porque en cada presentación, tres comediantes tendrán que trabajar en función a un tema. Por ejemplo, mayo, inevitable, y a las madres. Entonces, los tres comediantes, desde su punto de vista, van a trabajar el tema de las madres. En junio estaremos hablando del padre y los hijos, y así sucesivamente durante toda la temporada, para que cada vez que tú vayas a un show, puedas ver un tema diferente, con tres comediantes diferentes, y nunca vas a repetir un show. No hay forma que vayas a ver la misma rutina de un comediante durante la temporada. Ahora, normalmente, bueno, tienes los tres comediantes, pero hay alguien que hace como de maestro de ceremonia, que es el, creo, el host. Sí, pero esa figura no va a existir en esta temporada. Eso se lo vamos a dar al público. Y el público va a tener la posibilidad de elegir qué comediante quiere que arranque primero el show. Pero, algo que es totalmente novedoso. Mira qué interesante, claro, porque normalmente simplemente estás ahí y te presentan esto. Exacto. Entonces, lo vamos a hacer tipo chongo, para parecer gráfico. Salen los tres comediantes y que el público pide a quién, con quién va, pues es una selección simple, ¿no? Y así va a ser, va a ser mucho más dinámico. Dime una cosita. Cuéntanos un poquitito, rapidísimamente, Leonel, el bastardo, y algo que comías cuando eras chiquito, así, siendo tan pobrecito. No, pero es que, a mí me, esto, tú te ríes, pero esto es difícil, contarlo en público y mucho más en televisión. Yo, de pequeño, lo único que comía era aguacate, porque en mi casa habían tres árboles de aguacate. Mi perro era verde, imagínate, la única proteína que consumía del perro. Eso sí, el pelo liso, pero verde, ¿no? Y yo comía aguacate mañana, tarde y noche, y la gente no cree eso. Y dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Yo no, maicina, arroz, compotas, leche, nada de eso. Aguacate. Y eso era mañana, tarde y noche. Érano muy pobres, pero culinariamente creativos. En la mañana, por el asunto de la proteína, chicharrón de aguacate. Para el mediodía, para no desperdiciar nada, puré de pepa. Un poco difícil pasarlo, pero bueno. Y para la noche, el plato especial de la casa. Pulpa de aguacate fileteada cubierta por un leve rocío de grano salino. Para el que no entendió, aguacate con sal, agua y acuéstese dormijo. No jodas más que no es más nada. Sí, es triste la vida pobre. Ahora, te llamas Leonel. ¿Tu hijo se llama cómo? Leonel. ¿Y tu hija? Leonela. Y eso sí es verdad, eso es verdad, absolutamente verdad. Para simplificar procesos en la casa de los números L1, L2. Pero hay una historia también detrás del llamarse Leonel, de una triste telenovela. Claro, claro. Lo que pasa es que mi nombre, como yo soy del 83, soy uno de los primeros milenios, pero ya casi que estoy obsoleto en el tiempo. En esa época, se proyectaba en Venezuela una novela que se llamaba Leonela. Y porque la recuerdo así, pero es Leonela. Esa no era de él. Soy el ladrón de tu amor. Y él era el ladrón de su amor porque en el primer capítulo, el protagonista termina violando a la protagonista. Y entonces de ahí se enamoran. Es una relación linda porque surge de una violación. ¿Qué relación puede fallar si su inicio es una violación? Una cosa magnífica, romántica. Y gracias a esa novela, que mi mamá se identificaba con, no sé, la pobredumbre, la miseria que ve en la novela, dijo, bueno, qué buena idea, si yo estoy embarazada, vamos a ponerle Leonela al bastardo que estoy esperando. Y sin darse cuenta, pues ahí lo marcó también el nietecito de la nietecita de Leonela. Ya segunda generación de desgracia corrida. El bastardo. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir tus chistes, tus comentarios y tus vivencias con nuestro público en Ecuador entero. No, gracias. Agradecido por estar acá y espero que me inviten cuando ya terminemos la temporada, por el próximo año, que tengamos más cosas por delante. Por supuesto, por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y recuerde, tenemos cómo ver stand-up comedy en todo el 2020. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!